¿Qué tal amigos, amigas de Ecología Humana? El día de hoy tenemos el gran gusto y honor de comenzar con una serie de entrevistas a personajes y personalidades del mundo ambiental en México. Y tenemos el grandísimo honor de comenzar esta serie de charlas con la maestra en ciencias y doctora en ciencias también, por supuesto, Julia Carabias Lillo, una gran amiga y experta en los temas ambientales y en particular la ceba lacandona. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Amado por esta invitación para poder platicar con tu público sobre estos temas que sin duda alguna en las situaciones en las que estamos viviendo la pandemia, en el distanciamiento social, en las dificultades tan enormes que hay en el mundo, el tema ambiental se ha colocado en una gran visibilidad y abordarlo desde estos aspectos de la ecología humana es muy importante. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Al contrario, Julia. Y bueno, yo conozco bien a Julia, mucha gente del medio ambiental la conoce muy bien, pero para el público que no te conoce, Julia, ¿quién eres, Julia Carabias Lillo? Bueno, soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabajé durante los primeros años profesionales en las regiones de la montaña de Guerrero, de Usila, en Oaxaca, en la zona de la meseta Purépecha y en el norte de Durango, coordinando un programa que las características comunes eran trabajar con comunidades indígenas que tuvieran un conocimiento sobre sus recursos naturales que estaban en condiciones de pobreza extrema y que a partir de un uso distinto, adecuado con los recursos naturales pudieran mejorar sus condiciones de vida. Estoy hablando de los años 80, cuando todavía el tema del desarrollo sustentable no era un tema que se hubiera aceptado en nuestro, no se había adoptado todavía. Posteriormente estuve al frente de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En ese periodo el presidente Cedillo me tocó constituir esa institución y a partir de terminar con esa responsabilidad en el gobierno federal, pues me di a la tarea. De trabajar nuevamente con las comunidades campesinas indígenas de base en la selva lacandona. Eso es muy breve, un poco de lo que estaba haciendo. Bueno, muy bien. Igual, Julia es bastante modesta y no habla de sus múltiples premios que tiene a nivel mundial y nacional. Pero bueno, por favor, ustedes googleen su nombre, busquen su nombre en Google y verán que estamos verdaderamente compartiendo este programa con una verdadera experta en la materia ambiental. Y Julia, esto estamos en un año que se ha señalado por parte del grupo de expertos del cambio climático de la ONU como el año más caliente de toda la historia que se ha medido últimamente. Y así ha sido cada año, en los últimos años que se hace esta medición. Y sabemos que la selva lacandona ocupa un lugar privilegiado en estos temas de la contención de este fenómeno, de su combate y su adaptación. Pero la selva lacandona no está, digamos, al margen de problemáticas. ¿Qué problemas presenta la selva lacandona, Julia? Pues mira, esto, en efecto, yo creo que tenemos muchas lecciones que hemos aprendido, lamentablemente, por la vía de la experiencia social que se ha vivido en este año y medio con la pandemia y con el nuevo informe que el panel intergubernamental de cambio climático acaba de presentar sobre los problemas ya comprobados científicamente, sin ningún cuestionamiento de lo que está siendo el incremento de la temperatura, las modificaciones en el clima a nivel global. Y esto nos hace reflexionar cómo tenemos que acelerar un conjunto de políticas de cambios de actitud que permita evitar que los ecosistemas naturales, que son la base de todos estos problemas, cuando se utilizan mal, lo podamos frenar. Estos grandes conflictos están siendo provocados por un mal uso de nuestros recursos naturales, por una mala relación que los humanos tenemos con la naturaleza. A mí me gustaría compartirte un poco algunas ideas con unas láminas para poder ilustrarlos. Si me permites, esto lo podemos hacer de esta manera. Por favor, Julia. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y, por favor, me avisas en cuanto la tengas, ¿sí? Ahí está, lista. Ok. Entonces, quiero iniciar con esta lámina. Observen ustedes esta lámina cómo está cambiando de colores. Cuando los colores están completamente rellenando toda la imagen de nuestro país, del territorio mexicano, es los momentos en los que teníamos esto, la mayor, los ecosistemas naturales en buen estado de conservación. Estamos hablando de hace, por supuesto, siglos. Observen, por favor, la parte que tiene que ver con el morado. Aquí lo vemos. Este morado que corría originalmente desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, todo Tabasco, la parte norte de Oaxaca y de Chiapas. Esa era la selva tropical húmeda de nuestro país, característica, la más al norte de todo el mundo. Y ahorita podemos ver cómo quedó absolutamente limitada a dos grandes espacios, el de la selva lacandona y el de los Chimalapas. Son 12 millones de hectáreas que había en su origen. No tenemos ni siquiera un millón de hectáreas actualmente. La mitad está en la selva lacandona, la otra mitad en los Chimalapas, como decía. Esto es una tendencia que ha ocurrido fundamentalmente a lo largo del siglo XIX. Y particularmente de los años 70 hacia la fecha. No se ha parado el problema. Por esta razón es que muchos biólogos en el país y mucha gente que hoy se ha sumado de otras disciplinas está alerta a esta situación tan compleja que podemos perder una buena parte de la biodiversidad mexicana y que además estamos responsables en el mundo porque somos un país megadiverso. Que además eso es el que muchas especies son endémicas, solamente existen en México. Y si desaparecen de aquí, desaparecen de la paz de la tierra. Entonces la pregunta de entrada que yo me hago es ¿quiénes somos los humanos de tener estos procesos de evolución de la vida? Y la segunda es que estos ecosistemas son los que nos proveen la mayor cantidad de servicios ecosistémicos en el mundo. Los que capturan carbono, los que retienen el carbono, los que generan el agua, fluye el agua con los nutrientes, llega a los océanos, se generan con eso los nutrientes necesarios para las pesquerías, en fin. Es un conjunto de servicios que presta la naturaleza a los humanos para hacer un uso que nos pueda permitir un bienestar. No es nada más el recurso natural de quienes allí viven. No es nada más de los del Estado. Es de todo el planeta que requiere de estos ecosistemas naturales. Esta es la preocupación que tenemos principalmente. Un conjunto de gente, yo trabajo desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con una organización no gubernamental que trabaja en la selva lacandona, con el programa este de conservación y desarrollo sustentable, que se llama Natura y Ecosistemas Mexicanos. Observen nuevamente este mapa. Aquí estamos en la selva lacandona, la parte más sudeña del país, colindante con Guatemala. Y vean cómo en este polígono que tengo aquí externo es la cuenca de Luzumacinta. La repartimos, la compartimos con Guatemala y lo rojo es la deforestación que ha habido en solo los últimos 15 años. O sea, la velocidad de deforestación que hay de la parte guatemalteca, también de la parte mexicana, todo alrededor de esta mancha verde, es que estamos perdiendo estos ecosistemas. Sigue la tendencia de manera muy aguda. Obsérvenla aquí, este polígono, cómo lo podemos comparar casi como una pieza de rompecabezas con esta parte que es la reserva de la biosfera de Montes Azules, más la reserva de Lacantún, la reserva del área natural protegida de Chanquín, la zona comunal de La Cojolita, Yaxilán, Bonampac, Najá y Metzabó. Estos áreas naturales protegidas son casi una pieza de rompecabezas perfecta en una imagen de satélite interpretada. Obsérvenla nuevamente aquí, como imagen de satélite, y vean, esta imagen es la reserva de la biosfera de Lacantún y Montes Azules. Estas son las zonas de los ejidos. Aquí vemos la zona de los ejidos, es la misma imagen, nada más volteada. Vean el enorme contraste que hay en el color, en la textura. Eso significa que la zona de las reservas están perfectamente conservadas. Las áreas en donde se encuentra la población, tenemos procesos de deforestación tremendos, de contaminación, de erosión, y si dijéramos que esto es lo que ha permitido que la gente viva bien, pues a lo mejor hay que poner el balance, pero ni siquiera ese es el caso. La gente de estas regiones vive en condiciones muy marginadas porque sus actividades productivas son eficientes y de muy poco valor. No obstante, como decíamos, esta región, junto con la del Grijalva, es la cuenca más grande de México y aporta el 30% del agua dulce. Y la biodiversidad es enorme en esta región. El 20% de toda la biodiversidad mexicana se encuentra en este pequeño territorio, que no es más que el 0.16% de todo el país. Y además existe una tradición cultural milenaria, esto particularmente con las comunidades indígenas originarias, que son el pueblo Lacandón. En los años 70, esta región se ocupó, sobre todo en la parte más sureña, en la parte que se llama hoy de Marqués de Comillas, con procesos de colonización dirigidos por el gobierno. Las únicas prácticas productivas que se les impulsaba era la ganadería y la agricultura con la rosa tumba y quema. Y hoy tenemos una situación muy lamentable en cuanto a las condiciones de sus ecosistemas naturales. Es en ese sentido que el proyecto de Natura y Ecosistemas Mexicanos en la región lo que ha tratado es, primero, de conservar y coadyuvar a las áreas naturales protegidas que se mantengan, en que podamos hacer un conjunto de proyectos productivos de desarrollo sustentable, que con los recursos naturales que existen en la región, la gente pueda incorporar nuevas prácticas productivas y poder tener mejores empleos y mejores ingresos. Para eso lo que hacemos es fortalecer fuertemente las capacidades, otorgarles a los campesinos organizados las herramientas necesarias para poder consolidar su organización, se está generando constantemente conocimiento y se trata de incidir en políticas públicas que garantice la conservación del ecosistema, lo proteja, se conserva a través de distintos instrumentos y se puedan llevar a cabo estos proyectos productivos, que todo sea una situación que revierta el círculo vicioso en un círculo virtuoso. Se hace monitoreo constante, llevamos ya 15 años haciendo monitoreo, para saber el estado de población, porque esto es el indicador que nos dice si las actividades funcionan o no, y entonces a través de cámaras trampa, a través de huellas y observaciones directas, podemos saber que las poblaciones que se encuentran en la reserva de la biosfera Montes Azules, en su parte sur y en la parte que corresponde al territorio de los lacandones, está en muy buen estado de conservación. También se está haciendo monitoreo acuático y podemos ver como del lado de la reserva el agua es en perfectas condiciones, del lado de los ejidos tiene contaminantes importantes, sobre todo a partir de los agroquímicos. El tema del aguacamaya es el más crítico, es una población que está desapareciendo, se están haciendo enormes esfuerzos para su recuperación y sin embargo el saqueo, el tráfico ilegal está ganando la carrera para lamentablemente colocarla en una situación muy frágil. Hemos implementado una estrategia de desarrollo con las comunidades, con los ejidos de la zona de Marqués de Comillas. A partir, aquí ya estoy mostrando una pequeña región, que es seis ejidos del Marqués de Comillas, esta es la zona del Marqués de Comillas, ustedes pueden ver cómo se ha ido perdiendo la cobertura vegetal, y tenemos en color todo lo que ya se logró estabilizar sin deforestar a partir del programa de pago por servicios ambientales. Pero como ese programa no es permanente, no es de largo plazo, se llevaron a cabo un conjunto de proyectos productivos en esta región, en la que en cada ejido hay un proyecto productivo ecoturístico. Los únicos dueños de esos proyectos productivos son los ejidatarios organizados, y así han construido un hotel, un campamento, distintas actividades ecoturísticas para la visitación, artesanías con alas de mariposas. Se está trabajando también en la reconversión productiva para restaurar lo que se ha perdido y mejorar las condiciones de productos en huertos. Hemos hecho muchísima capacitación, ordenamientos comunitarios con la gente en la cual se comprometen a establecer estos espacios a conservación y a un buen uso, y trabajando mucho con las escuelas, con los niños, que son los futuros líderes de esta zona, que tengan una visión y una actitud distinta hacia la naturaleza. Muchas organizaciones han estado colaborando en este sentido con nosotros, y podemos ver cómo ha bajado profundamente la deforestación y han incrementado profundamente los ingresos a la gente que está metida en estos programas. Para nosotros esto es una historia que se puede contar de éxito, que se puede replicar en muchos otros sitios, pero que genera muchos obstáculos el replicarla, porque no se convierte en una política pública y porque constantemente hay muchas presiones que no permiten que esto avance, sobre todo a partir de los ilícitos organizados, y este es un reto que tenemos por delante. Pero yo creo que es una experiencia interesante que podremos seguir narrando sobre ella. Sin duda, Julia, es muy interesante. Amigos y amigas de Ecología Humana, pues tendremos un segundo programa con Julia, porque esto no acaba aquí y nos quedamos picados con los que nos platicó la maestra Carabias. Les invito a seguir el segundo programa de este, Ecología Humana con Julia Carabias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.